Así que vamos a ver buena jugada ofensiva del bueno de Arsene Zakarion Vamos allá A ver que nos deja este chico Que por cierto, creo que la realidad va a llevar el dorsal 12 si no me equivoco Eso me ha parecido ver A ver que cosita nos ofrece Ojo aquí porque A ver, la jugada aquí es espectacular, por cierto Es verdad que la definición lo hace bien, la verdad Bueno, es un golpeo espectacular, es el número 47 para que lo ubiquéis, básicamente Bueno, bueno, a ver, si a mí en los primeros highlights lo que me estás poniendo son dos auténticos golazos Me empieza a enamorar, este chico Bueno, dos golazos y las dos siguientes jugadas son dos caños O sea, jugador disfrutón, ¿no? Por lo que se ve La verdad Aquí está, bueno, mira, tirando también las faltas en su equipo Es verdad que aquí tiene bastante suerte O sea, toca la barrera El portero No parece un portero de los que yo ficharía, la verdad Pero vemos que tiene buen golpeo O sea, cosas que estamos viendo Diestro, evidentemente Con muy buen golpeo O sea, es que la vamos marcando muy buenos goles O sea, más allá del de falta Los demás goles que la estamos viendo son goles de De pegarla bien, ¿eh? Pero se ve bastante alto O sea, no se veía hacer alto o bajo, honestamente Pero Se le ve bastante alto O sea, tiene que estar en el 1.80 O así, supongo Aquí Bueno Aquí realmente No es que definas bien Pero la jugada la acaba saliendo Incluso bonita Ojo aquí el golpeo con la izquierda Su pierna mala Y la pega bastante bien también Aquí también con la izquierda Ojo Ojo el golpeo en general, ¿eh? Con las dos piernas Se ve que lo que este chico tiene Principalmente Es un golpeo tremendo Y ya hemos visto eso sí Mucho la jugadita esta De partir desde el perfil izquierdo Y venirse Hacia adentro Para poder pegarle Lo cual Es una jugada Muy de Pues aquí la jugada de ese media punta ¿No? Muy de isco Por ejemplo La jugada que le gusta Cualquier media punta ¿No? Caerse un poco a la frontal del área Y pegarle a la escuadra contraria La verdad Eso siempre gusta Aquí otro gol Aquí con un pelín de más suerte Pero vemos que tiene buen golpeo O sea Lo mejor que la estamos viendo En este La jugada es golpeo También hemos visto algún regate Algún caño Aquí por ejemplo Lo hemos visto que Buena volea también Estamos viendo un poco Por todos lados ¿No? Por izquierda Por derecha La media punta directamente Buena planta Como digo O sea Es un chico que no es bajo Así que ojo O sea Este chico tiene muy buena pinta Eso sí No estamos viendo Que sea exactamente El perfil David Silva O sea David Silva es un jugador Más bien De mucho último pase Y de momento Aquí último pase No lo estamos viendo Es más regate Y sobre todo Goles Ojo aquí la picadita La verdad Lo digo de que los mejores goles Siempre están al principio Pensaba que no íbamos a ver Ya tanto más Pero vemos como sí Sigue marcando goles A ver Ha jugado ya incluso 90 partidos En primera división Con su equipo Allí en Rusia O sea Es que es muy joven Pero Claro Al final Aunque tenga 20 años Ya lleva hasta Casi 100 partidos Pues claro Al final Te da tiempo Hacer cositas Como esta Se le ve habilidoso Lo que No parece que sea un jugador Realmente muy rápido Pero se le ve Que utiliza bien su cuerpo Que tiene habilidad Para regatear Y demás De hecho Con 20 años Que utiliza bien su cuerpo Me parece incluso Estar sorprendente O sea Normalmente Este tipo de jugadores Suelen regatear Más por habilidad Y aparte Este chico Que la habilidad La tiene Le estoy viendo Como con su cuerpo Se ha utilizado bastante bien Pero es lógico O sea Miriendo un 80 o así Que me dirá Imagino Por como le veo En el vídeo Básicamente Entiendo que Este chico Sepa manejar muy bien En su cuerpo Por ejemplo Esa jugada Aquí la acabamos de ver Por ejemplo Como protege la pelota Aquí la falta Que acaba de clavar O sea No, no O sea Voy a retroceder hacia atrás O sea O sea Somos conscientes Que la acaba de meter Por toda la mismísima escuadra Bueno, bueno, bueno Bueno Y esta falta O sea Esta falta Me la han dejado Muy al final del vídeo O sea Más la falta clavado Vemos como tiene detallitos Aquí de calidad Y demás ¿No? Estas cosas son de Jugador Porque se hace una apuesta ¿No? Tan importante Como ha hecho la Real Sociedad Esta es la jugada Que decía En esa posición Piquito del área Aquí en este caso Da la asistencia Al que marca este buen gol Es su compañero Pero Ese jugador ¿No? De piquito del área Que Que sabe Que cuando puede cargar Su pierna derecha En este caso Busca la escuadra contraria Y le sale bien Aquí la tenemos Mira Que buen último pase Aquí por ejemplo Que es de lo que No le hemos visto tanto Quizá no es el último pase Quizá le hemos que verle Un poco más Porque al final La mejor virtud de Silva Claramente es este último pase Otra falta Acaba de clavar De verdad Pues algo con las faltas Esto Tiene que ser Rusia Imagino O sea Esto tiene que ser Rusia Alguna categoría inferior De Rusia Entiendo Tiene aquí buena llegada También define bien Muchos goles Le hemos visto Mucho gol No sé si algún gol Que le hemos visto Quizá sea con Su equipo Pero en categorías inferiores Pero al tener siempre El dorsal 47 Entiendo que no Que es todo primer equipo Pero Honestamente Buena pinta La verdad Es eso O sea No le estamos viendo Ninguna jugada Que digas Regateador puro De velocidad De marcharse De muchísima gente Pero sin embargo Si que tiene Jugadas de Eso De irse con cierta habilidad De hecho Fijaos la comparativa Que Las comparativas Siempre son odiosas Pero me recuerda Cuando se pone Mira Aquí en esta posición Por ejemplo Me recuerda un poco A Cuaraskelia Que regatea por habilidad Que tiene buen golpeo Y demás Mira aquí buena asistencia Por ejemplo Pero que no es un jugador Que es un jugador Con cierta altura Que protege bien la pelota Y con Y con buen golpeo Pero eso he dicho Que en cierre las cosas Me recuerda un poco A Cuaraskelia Evidentemente Salvando las diferencias O sea Cuaraskelia es un jugador Que si que es algo más rápido ¿No? Que Y sobre todo Que se haya consagrado en la elite Así que evidentemente No es lo mismo ¿No? Pero Pero bien La verdad Le estamos viendo Una cosa muy importante Sobre todo Su golpeo O sea Su golpeo Me ha encantado Si que la estamos viendo Mira más asistencia Ahora al final del vídeo Aunque son asistencia más bien Por eso Pues de corner Algún centro y demás Más que de último pase O sea En este caso Si Si que ha sido Un último pase Por ejemplo Pero eso O sea Es un jugador Que no se parece a Silva O sea Está claro Que el hecho De que Silva Se haya retirado Y este chico Sea como la apuesta Joven Y sustituto Por posición Está claro Que es una cosa De sustituto De otro Pero No es un jugador Que Que se parezca tanto O sea Silva por ejemplo Si que este es un jugador Que tiene cierto rango De gol Pero Lo mejor de Silva Es el último pase Y dando el golpeo Aunque Silva Tenía buen golpeo también Pero Este chico Como vemos Si puede Lo busca Básicamente O sea Es que le hemos visto Muchísimos goles A ver Evidentemente O sea Al final Viene de la liga rusa El cambio a España Se tiene que notar Bueno Esta falta Que acaban de meter O sea Voy a repetir Toda la falta O sea Necesito que me la repitan Pero es que Mira esto O sea Es increíble Como la ha puesto En la mismísima cuadra A ver Es verdad Que aquí el campo No se ve tan Mejor Quizás Si era inferiores Pero bueno Es que El gol Es tremendo O sea En fin Pues vaya Golpe de falta Tiene O sea Le hemos visto No sé si 4 o 5 faltas Ya Y varias de ellas De un nivel altísimo O sea Que ahí Va a salir competencia En la falta De la real sociedad Porque El chico sabe pegarla La verdad Y es importante Me gusta Me gusta Que en el vídeo También Alguna recuperación De balón En plan De que también Tiene acciones De cierto trabajo Y demás Aquí si no Quiero ser El que ha dado El pase El que define Es su compañero Pues Ojo Ojo a este chico Porque O sea No tenía O sea No me esperaba Nada En concreto O sea No sabía Que veníamos A ver Pero me esperaba más El tipo de jugador Eso De bastante regate De último pase Y demás Y al final Lo que hemos acabado viendo Es un chico Que tiene un golpeo Prodigioso O sea Que ha marcado golazos Que la pega de falta Muy bien O sea Es una locura Yo honestamente Viendo este tipo de juego Si la real sociedad Juega en 4-3-3 Me encaja más En la posición De extremo izquierdo Casi Donoyar Zaval Más que uno De los interiores Porque Lo que estamos viendo aquí No es que sea muy interior Es más bien Pues eso Media punta Jugador de alguna De las dos bandas Y la real sociedad En un 4-3-3 Pues sería Una de las bandas Cubo al nivel Que está Si es sustituible Pues seguramente Pueda jugar mucho Por la izquierda Compitiéndose Con Donoyar Zaval O con Barrenichea Otra opción Evidentemente Es que la real sociedad Vuelve a jugar Con el año pasado Ese 4-4-2 Con el centro del campo En rombo Y ahí directamente La posición De media punta Que sea para él Con total libertad Con eso Con facilidad Para caer al costado Que él quiera Y luego eso Que cuando se acerque Al área Pueda sumar cifras Porque como vemos El golpeo Lo tiene Y como digo Quizá no sea un jugador Súper rápido Pero sí que sabe utilizar Bien su cuerpo Su altura Y honestamente Puede dar Bastante Menos que bastantes Alegrías A la real sociedad Pero no No Ya no Last No ¡Gracias!